Después de 22 años se produce un ERE y a través de ese ERE salen determinadas personas. Entonces, en esa salida me toca a mí. Se valora mucho tener una mano amiga, sobre todo que te atribuye a la realidad de lo que está pasando. Es decir, entender que esto es algo normal y que hay que volver a recomponerse para volver a crecer en el ámbito laboral. El programa de RISE Management contaba con una plataforma digital que te ofrecía multitud de cursos y también poner a tu alcance todos los recursos que tienen para ayudarte a la búsqueda activa de empleo. ¿Qué es lo primero que te ayuda a entender? Tus debilidades y tus fortalezas de cara a poder volver a rehacer tu currículum vitae. Aparte, con los cambios que hemos tenido con las nuevas tecnologías, después de tantos años te das cuenta que como se buscaba antiguamente trabajo, no es como se busca ahora. Con lo cual, te enseña herramientas digitales donde ir a buscar trabajo, tener una red de contactos como contactar, aportar valor a esa red y aportar información. Una vez que ya tienes claro todo esto, que has rehecho tu currículum, empieza la búsqueda y te hacen ver que hay que tener paciencia y que no vale cualquier cosa. Y sobre todo, si te sale alguna entrevista, comentarlo con tu coach de cara a ir preparado a la entrevista y saber por dónde quieres ir, por dónde no quieres ir y lo que quieres aceptar y lo que no quieres aceptar. La verdad que recomendaría que todas las empresas acogieran a este tipo de programas, ya que es un programa sobre todo que ayuda a pasar el duelo de salir de una compañía durante muchos años que no deja de ser tu casa, pues por lo menos darle herramientas para que puedan incorporarse de nuevo al mundo laboral. En mi caso, después de tres meses, he tenido la suerte de recolocarme. Para mí y para mi experiencia personal, este programa ha sido fundamental. Veo todo con una visión bastante más amplia. Este no tiene por qué ser el final, sino el principio de algo mejor, bastante mejor. Gracias por ver el video.